Bueno, aquí estamos otra vez. Hemos cogido ya la rutina, la técnica y seguimos avanzando aquí en el mejor canal. Vamos a seguir jugando con el 6x6. El otro día hacíamos un juego de era dos cubos 3x3 en uno. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a hacerlo al revés. Primero vamos a hacer un 3x3 estrecho. Es decir, vamos a romper el cubo como si fuera un 3x3 estrecho. Recuerda que un 3x3 estrecho es esto, porque la capa de en medio son tres capas, es un 3x3, pero la capa de en medio es estrecha, no es ancha como normalmente se suele hacer. Entonces lo vamos a romper así. Ahora cómo queda. Siempre tenemos que mover estas dos capas juntas. ¿Vale? Estas dos capas juntas. Sí, podemos hacer esto. Esto. Lo que no podemos hacer es esto. Esto no, porque estas dos capas van unidas. ¿Vale? Tampoco podemos hacer esto, eh. Porque estas dos capas van unidas. Pues nada, seguimos rompiendo. Y fijaros, la manera en que se ha roto, pues ha quedado roto el cubo de una manera bonita, con cuadritos dos por dos. ¿Veis? Vale. Pues ahora, una vez que está roto el cubo así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a romper el cubo como un 3x3 ancho. ¿Veis? ancho. Porque son tres capas, pero la de en medio es ancha. Vamos a romper. Podemos romper así. Ahora ya la de fuera solamente. ¿Vale? Podemos romper así, así. Seguimos rompiendo. Podemos hacer esto. ¿Vale? Seguimos rompiendo. ¿Vale? Seguimos rompiendo. Lógicamente, lo que no podemos hacer es esto. Porque ahora está, 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 está basuleta. ¿Vale? Lo podemos hacer así. Sí. Vale. Esto no se puede hacer ni esto. Pero sí podemos hacer esto. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el cubo roto. Parece que está cubo roto, pero si analizamos el cubo vemos que los centritos nunca los hemos podido llegar a romper, ¿vale? ¿Veis? Estos centritos dos por dos están hechos. Lo demás parece que está roto. Bueno, no vamos a hacer el cubo de cero, como si estuviera roto, sino que vamos a deshacer lo hecho. ¿Y qué tenemos que hacer para deshacer lo hecho? Primero, tenemos que ir hacia atrás. Luego, por tanto, ¿qué es lo último que hemos hecho? El 3x3. ¿Qué es lo último que hemos roto? El 3x3 ancho. Lo que tenemos que hacer es el 3x3 ancho. Vamos a hacer el 3x3 ancho. Bien. ¿Cuál es nuestra cara blanca? Cualquiera. Vamos a elegir una. Yo recomiendo elegir una que tenga colores diferentes, porque como haya colores iguales puede lugar a alguna confusión, alguna ligera confusión. Yo qué sé. No sé. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a elegir este. A ver. Fijaros. Estamos haciendo el cubo 3x3 estrecho. Luego, por tanto, nuestra cara blanca, nuestra cruz blanca es esta. ¿Vale? Aunque no haya ningún blanco. Da igual. Nuestra cruz blanca es esta. ¿Y cómo sabemos cuál es nuestra cruz blanca? Tenemos que hacer cuadrar estos colores con estos. ¿Vale? Esta es la capa que estamos jugando. Luego, estos colores tienen que cuadrar con estos. Es decir, aquí tiene que haber 3 rojos y un azul. ¿Vale? Entiendo. Entendido. Vamos a ver si vamos a encontrar 3 rojos y un azul en algún sitio. Está aquí, ¿lo veis? Vamos a colocarlo de tal manera que al subirlo... Estoy haciendo la cruz blanca. Nada más. ¿Veis? Esto ya nos ha cuadrado. Bueno. A ver. No tenemos la seguridad de que sea esta, porque puede haber otra combinación de 3 rojos y un azul en otro lado que nos cuadre. Esa es la dificultad. Pero, qué mala suerte, ¿no? Yo creo que va a ser esta. Vamos a buscar ahora 3 naranjas. Ya tenemos hecho un lado de la cruz. Vamos a hacer otro. 3 rojos y un naranja. Bocamos 3 rojos y un naranja. Tiene que estar en algún sitio. 3 rojos... Fijaros dónde está. Está aquí, ¿lo veis? Vamos a ponerlo de abajo. ¿Vale? Estoy jugando haciendo la cruz blanca. ¿Vale? Ese movimiento no los explico, pero es como el 3x3 normal. La ponemos aquí abajo, porque va a ir aquí arriba. ¿Veis? Ya tenemos otro lado de la cruz hecho. Tenemos este y este. Y este de regalo. Vale, ya tenemos 3. Nos faltaría solamente este. Bueno, que también nos ha venido de regalo. Vale, bueno. Si no, lo pondríamos. Vale, lo buscamos y lo ponemos. Dos rojos y un azul y un verde. Vale, aquí nos ha venido. Bueno. Puede que ser... O puede ser que no. A lo mejor hay alguno que está de pega. Ahora, vamos a comprobar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a cuadrar con los centros. Pero ahora los centros tienen orientación. A ver. Fijaros. 3 amarillos y un blanco. Aquí hay 3 amarillos y un blanco en algún sitio. Este centro no puede ser este. Porque no hay ningún 3 amarillo y un blanco en ningún lado. Vamos a buscar en otro lado. Fijaros. Aquí hay un 3 amarillo y un blanco. ¿Veis? Que está desorientado, pero que ahora lo orientamos. Porque ahora este centro tiene orientación. A diferencia de este, ahora este centro tiene orientación. ¿Lo entendéis? Pero antes de colocarlo, vamos a ver... Vamos a ver cómo están las otras caras. Fijaros. Dos rojos y dos azules. Aquí nos han cuadrado perfectos. ¿Vale? Bien. 3 blancos y un amarillo. Mira, también nos han cuadrado. Y además sin rotar. Y luego 4 verdes, que nos han cuadrado. Hemos tenido bastante suerte porque todas están colocadas. Menos este. Pero bueno. Hacemos este y así veis cómo se cambia la rotación. Aunque supongo que lo sabéis. La rotación de un centro. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar este. Lo vamos a... Está así, ¿no? Vamos a ponerla abajo del todo. Y la retiramos a un lado. Y al retirarla a un lado. Ahora está aquí. Tenemos libertad absoluta para girar esto. No rompemos nada. No rompemos nada haciendo esto. ¿Vale? Porque la tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a cuadrar ahora para que aquí haya 3 amarillos y un blanco. Así. ¿Veis? 3 amarillos y un blanco. Y ahora junta. 3 amarillos y un blanco. Ahora lo colocamos. Y ya tenemos colocado el lado de la cruz junto con su centro. Los otros centros... Se han venido colocados porque hemos tenido suerte. Pero si hubieran estado descolocados, los colocamos. ¿Qué puede pasar? Que haya alguno que no nos cuadre. Si hay algún... Si veis algo raro, una línea que no hay manera, es que la línea, por ejemplo... Imaginaros que aquí hubiera 4 azules. Y todos los demás lados están puestos. Esto nos cuadra. Y aquí hay 4 azules. Y esto no nos cuadra. ¿Eso qué significa? Que esta combinación no es la suya. Es otra. Habéis tenido la mala suerte de que hay otra combinación de colores que está igual en otro lado. Tienes que buscar... Tienes que cambiar esta combinación de colores porque esta no sería. Sería una falsa. Esa es la dificultad. Y puede pasar, ¿eh? Ahora no nos ha pasado, pero podría pasar. ¿Vale? Imaginaros que hubiera 3 rojos y un naranja, como hace falta aquí. Hubiera... No sé. Aquí hubiera también 3 rojos y un naranja. Y hubiéramos puesto, en vez de esta, la otra. Entonces tenéis que buscar. Cuando veis algo raro, en los centros o en lo que sea, es que una está mal puesta. Bueno, ya tenemos hecho la cruz blanca con sus centros. Ahora vamos a colocar las esquinas, tranquilamente. Las esquinas, tranquilamente. Las colocamos. Por ejemplo, esta va aquí. ¿Con qué tiene que cuidar la esquina? Con sus colores. ¿Veis? Amarillo y rojo. Tiene que cuidar con sus colores. ¿Vale? Ya tenemos hecha la esquinita. Vamos a poner otra esquinita. Esta creo que va aquí. Vamos a colocar esta quinta. Fija, al paella. Pues no. Me equivoqué. No. Esta es naranja, verde, blanca. Es esta. Vale, ahora sí. ¿Veis? Naranja, verde, blanca. Muy bien. Ahora una verde, amarilla, roja. La tenemos aquí. Veis como podrá con sus colorcitos. Y nos falta esta, la roja, blanca, verde, que es la misma, que está colocada, pero vale. La vamos a sacar y la vamos a poner bien. Vale. ¿Veis? Se la ha colocado bien. Ahora hemos hecho la cruz blanca, sus centros y las esquinas. Estamos por el principiante, porque esto hay que hacerlo por el principiante, ¿eh? Ahora vamos a colocar la doble corona. La doble corona, que es de una línea, ¿lo veis? Que es esta de aquí. Esta está colocada, ¿la veis? Blanco, amarillo, amarillo, azul. Blanco, amarillo, amarillo, azul. Y también en otro lado, cómo cuadran los colores. Esta ha venido de regalo. Vamos a poner otra. Aquí, ¿qué nos hace falta? Una que tiene tres verdes. Pero vamos a buscar la que tiene tres verdes, que no la veo. Debe ser que está colocada. Está colocada aquí. Bueno, vamos a buscar... Vamos a buscar otra. Por ejemplo, fijaros. Dos blancas, naranja y amarilla. Esta va aquí. ¿Lo veis? Dos blancas, naranja y amarillo. Dos blancas, naranja y amarillo. Esta va aquí. Solamente hay que colocarla aquí. ¿Vale? La colocamos, aplicando los algoritmos que tenéis en pantalla para hacer la doble corona. Y fijaros, cuadra este color, pero también este. Ojo, tiene que cuadrar los dos colores. ¿Veis? Rojo, azul, azul, amarillo. Cuadra esto con esto. Aquí hace falta dos naranjas, una roja y una blanca. No la vemos por ningún lado. Yo no la veo. Ah, sí, está aquí. Fijaos, está aquí. Esta va aquí. Dos naranjas, roja y blanca. Vale, pues la colocamos. Si no la veis es que está colocada en otra arista mal. Todas la sacáis con otra cualquiera y la volvéis a poner. Bueno, a ver. ¿Qué nos falta? La de las tres verdes. Está aquí. Vale, está aquí. Tres verdes y una amarilla. Y las tres blancas y naranja es esta. La ponemos en su cara. Y aplicamos el algoritmo de siempre. Y la colocamos. Fijaros ya. Como al hacer la doble corona. Vale, ya se va colocando. Ahora, ¿qué tenemos que pasar? Tenemos que pasar a la cara amarilla. Amarilla entre comillas, ¿no? Vamos a hacer la cara amarilla como siempre. Tenemos que hacer la cruz amarilla. En primer lugar, ¿qué vemos aquí? ¿Qué figura? ¿El punto, la raya? ¿Qué es lo que estamos viendo? Tres naranjas. No, perdón. Cuatro azules, nada. Dos verdes, no cuadraría, no cuadra con nada. Dos verdes y dos naranjas no me cuadra con nada. Dos naranjas, azul y roja, cuadro con esta. O sea, tenemos aquí una. Y, perdón, estaba habiendo alguna cosa más y era claro. Todavía no hemos terminado la doble corona. Perdón, nos falta esta. Estaba confundido. Fijaros, esta. No, perdón. Sí, está bien. Está bien colocada. Sí, señor. No, no, nada. No he dicho nada. Seguimos. Entonces, decíamos que tenemos... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Dos verdes y dos naranjas. Esta no cuadra de ningún lado. Bien. Aquí no veo nada. Vamos a picar el algoritmo para ver qué nos sale. Vamos a picar el algoritmo de hacer la cruz para ver qué nos sale, porque no estamos viendo nada claro. A ver qué nos sale aquí. Fijaros. Yo aquí estoy viendo... Una L. Fijaros. Tenemos dos verdes, roja y azul, que cuadra con esta. Y dos naranjas, azul y verde, que cuadra con esta. Vale. Aquí tenemos una L. Fijaros, la L está aquí. La ponemos y aplicamos el algoritmo. Vale. Ahora deberíamos de tener una raya, porque después de la ley viene la raya, ¿no? No lo vamos a mirar. Vamos a aplicar el algoritmo, porque creo que tenemos la raya directamente. Tiene que tener la raya, así que vamos a aplicar el algoritmo de la cruz. Deberíamos de tener la cruz si no hay nada raro. Vamos a ver si ya tenemos la cruz. Fijaros. Dos naranjas, azul y verde. Bien. Tres naranjas y una verde. Bien. Con esta. Dos verdes, azul y rojo. Es esta. Vale. Y dos naranjas, tres naranjas y verde, que hemos visto... Esto que está cuadrado. Vale. Tenemos la cruz hecha. Ahora vamos a ordenarla por el principiante. Para ello colocamos una que esté bien. Solamente una. Tiene que haber una bien. Arriba. Y aplicamos este algoritmo. Vale. Fijaros que la de arriba se mantiene constante la pegada de algoritmo. Volvemos a aplicar. Y hemos conseguido... Hemos conseguido la cruz. ¿Lo veis? Que ahora se cuadra con su homólogo del centro. ¿Lo veis? Esta es la cruz. Al principio nos ha tenido una cosa muy curiosa. Que era que teníamos nada más que un lado. Eso no puede ser. Eso significa que ese lado estaba mal también. Hemos tenido la inmensa mala suerte de que uno de los lados nos estaba engañando. Y no era esa. Hay dos combinaciones de colores que son iguales. Vale. Y entonces nos ha confundido. Es lo que me ha confundido a mí al principio. Si os fijáis... Claro, es difícil saberlo así. Pero... Parecía que había una combinación de colores igual. Pero no, no la había. Vale. Entonces, ahora ya vemos que tenemos la cruz. Claro que... Seguimos con el método principiante. Porque esto hay que hacerlo por el principiante. Vale. Vamos a... Hacer ahora las esquinas. Vale. Vamos a ver cómo... Bueno. Un momento. Antes de colocar las esquinas, vamos a colocar bien los centros de la cruz. Fijaros. Tiene que cuadrar. ¿Lo veis cómo cuadra? Tiene que cuadrar. Porque si no cuadra, es que algo hemos hecho mal. Fijaros. Amarillo, blanco, blanco. Cuadra con este. ¿Ves? Esto girando tiene que cuadrar. Y buscar la suya. Porque la cruz está bien puesta. Luego tiene que cuadrar con sus centros. ¿Vale? De cada cara. ¿Qué nos queda ahora? Solamente las esquinas. Fijaros. Esta esquina está bien colocada. Y hasta está bien orientada. Pero podría no estar bien orientada. Como un 3x3 normal cuando estamos haciendo el final. Vale. Esta. Está. Están bien colocadas. Está bien colocada. Hemos tenido la suerte de que todas están colocadas. Tenemos dos bien orientadas y dos desorientadas. Sí. Por ejemplo. Vamos a ver que tenemos esta situación. Por ejemplo. He cambiado un poco para que se complique un poquillo más. Pero realmente es el 3x3. Tenemos aquí una bien colocada y orientada. Aunque orientada da igual que estuviera desorientada. Y las otras tres hay que arrotarlas. Hay que cambiarlas. Porque fijaros. Esta azul ve el blanco rojo. Y de aquí. ¿Veis? Entonces vamos a aplicar el algoritmo que sabemos para colocar las esquinas del método principiante. Y ya las tendríamos colocadas cada una en su sitio. Y ahora solamente faltará orientarlas. ¿Y cómo las orientamos? Las dos que tenemos. Con el 1, 2, 3, 4. 1. Vamos a utilizar esta esquina. Esta columna de referencia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya se ha colocado. ¿Lo veis? Pero vamos a colocar la otra. Que es esta. En esta columna, lógicamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seguimos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya está hecho. El cubo 3x3 estrecho. ¿Ahora qué nos haría falta? Pues muy fácil. Hacer el cubo 3x3 estrecho. Pues vamos a hacerlo. Vamos a ir colocando la cruz blanca. Ahora ya giramos así con dos unidas. Fijaros. Perdón. Estaba aquí. Tiene que cuadrar con su centro. Como hacíamos antes. Claro. Siempre. Estamos haciendo un 3x3 normal absolutamente. ¿Vale? Bueno. Pues ya tenemos la cruz blanca. Vamos a hacer los F2L. Yo voy a hacerlo por finish. Pero bueno. Cada uno que lo haga como quiera. ¿Vale? Dudas con el fridge. Ya sabéis. Tenéis en la descripción los links para verlo. ¿Vale? Estoy haciendo aquí los F2L correspondientes. De cada lado se hace igual. No se equivocéis porque sean un 3x3 estrecho. Es lo mismo todo. Aquí ya tenemos los otros. ¿Vale? Seguimos aquí. Ya tenemos aquí esto, esto, esto. Hecho esto y este. Y vamos a por el otro. Azul, naranja. Esto no lo explico porque ya... Es como hacer el F2L normal. ¿Vale? Si lo queréis hacer por el principiante, pues perfecto. Vale. Ya solamente nos queda uno. Y ahora ya tenemos aquí la L. Pues nada. Vamos a aplicar a hacer la cruz. Esto ya es como siempre. Lo hacemos para terminar el Q. Pero bueno, supongo que esto ya está más que dominado. Y ya tenemos el OLL hecho. Vamos a apuntar las esquinas. Lo que vamos a dar en su sitio. Y que nos queda aquí. M2' M2 U' M' U2 M2 U2 Y ya quedaría hecho. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Es una manera así de tener cuidado con las combinaciones de colores que confunden. Y haremos alguna complicadilla. Ojo. Ojo con las combinaciones de colores cuando estamos reacomponiendo. Pero... Si tenéis alguna paridad, alguna cosa rarísima. Es que tenéis alguna combinación de colores mal puesta. ¿Vale? Es lo único que tenéis que saber. Y como siempre recomiendo que veáis los links del 3x3 principiante y 3x3 fedis. Para que dominéis y combinéis las dos maneras de hacerlo. ¿Vale? Venga, un saludo. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.